Oye, ¿a quién estás escondiendo? ¿De qué hablas? ¿A quién estás escondiendo? ¿Cómo de esconder? ¿De qué? ¿De qué hablas? Sí, tienes a alguien aquí escondido. ¿Dónde está? Al día vas a empezar. No estoy escondiendo a nadie. No, mira, qué raro. La regadera, ahí en el baño, está mojada y tú traes el cabello seco. La tapa de la taza está levantada. Ni modo que me es parada. ¿A quién estás escondiendo? Y no lo puedes esconder aquí abajo porque la tarima es gruesa y no permite que se metan abajo. Lo más seguro es que está en el clóset. ¿Se te olvida que soy policía? No se me olvida, pero ya no me puedo bañar porque ya voy a estar engañándote. Pues qué raro que está todo mojado y tú traes el cabello seco. Y no me puedo bañar, aunque sea el puro cuerpo. ¿Y luego? ¿La taza? ¿Tú nunca dejas la tapa levantada? Pues bueno, a lo mejor se me pasó por un día. No puedo hacer del baño. ¿A quién estás escondiendo? A nadie. Ya vas a empezar con tus celos, me tienes tan fastidiada con lo mismo. No, ¿por qué? Nomás te estoy preguntando bien, pero te estoy preguntando bien. Y yo también te estoy respondiendo bien, no tengo a nadie. Lo más seguro es que está en el clóset, o le abres tú o le abro yo. Ay, ya vas a empezar, le tienes, pero harta, harta con lo mismo de siempre, que siempre sales con las mismas cosas. Ya mejor, vete, vete, déjame aquí sola. Mira, lo tuviste que esconder porque no sabías que iba a llegar un día antes, así que lo más seguro es que esté ahí ya, por favor. Hay que hacer esto lo más pacíficamente posible, por favor. Me cansas la vida. No tengo a nadie. ¿Qué quieres, que te diga que sí tengo a alguien? Pues sí, pues dime la verdad. Lo estás escondiendo, de seguro. No, no tengo a nadie. Bueno, ¿le abres tú o le abro yo? Pues ábrele. ¿Le abro yo? Ábrele. ¿Y si no hay nadie? Pues me disculpo. ¡A la madre! ¿Qué haces aquí? Te dije que te fueras cuando pudiste. Te dije que te fueras. Ay, perdón. A ver, a ver. No, no, que no se vayan. No, 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 sí, vete, 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 ahorita te... ¿Qué pedo contigo? Qué chingada madre. Y dices que yo soy la que te engaña. No, que no se vayan. No, 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 espérate, espérate, no. O sea, sí, o sea... Ay, es que... No es nada, no es nada serio. No es nada serio. Ay, chingada madre. Primero te digo que yo soy la que te engaña y sales con esto. Bueno, pero si hay alguien aquí, si hay un vato aquí... No, 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 si hay un vato aquí, de seguro. No hay nadie. Ya te abrí el clóset. A ver. Es que... ¿Qué me vas a decir con eso? No, es que ahorita no estamos con lo mío. Estamos con lo tuyo. Dime quién está aquí. No, 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 espérate, espérate. No, 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 espérate. Vamos a hablarlo tranquilamente. O sea, sí, pasó, pero fue... No fue... No es nada serio. O sea, fue nomás... Y luego, ¿cómo tienes cara de decirme que te estoy engañando? Es que es lo que estamos hablando. Cuando está saliendo una chave... Aquí hay alguien. ¿Puedo buscar? Ah, chinga, ¿qué onda, Pepe? ¿Cómo andas? Bien, ¿y tú, güey? No, al 100, al 100. Me hubieras avisado que venías de visita. Sí, se me ha pasado, güey. Oye, ¿no hay un vato por ahí? No, no, estoy yo solo. Ah, ya está. No, pues suerte, güecho. Cámara. No, güey. Perdóname. No, dije que me ibas a culpar. Perdón. Perdóname.